Parece que va a llover Ay mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando La lluvia la manda Dios, una guada del alcalde En casa la quiero yo, ay mamá yo la pido en balde La gente se apresura por las calles de La Habana El tigre se alborota pa' llenarla pa' la gana Ay mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar Y ya tiene bailando a la gente, de la una ya empieza el ambiente Y en la fiesta que apenas comienza ya todo el mundo pide cerveza Salado que dice la chica, como vemos las mujeres lindas Ya tú sabes le gusta la fiesta Y que llueva que te amanezca Ay mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar Ay mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Y salí para la ciudad, llueveado con mis paraguas Ahora que llueve ya, ay se me olvidó en la guagua La gente se apresura por las calles de La Habana Condire ese alborota pa' llenarla pa' la gana Ay mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar Son las tres y ya están cerrando De esta fiesta me voy escapando Y la dama mitad de la noche me está diciendo Vamos a mi coche, en su carro estamos conversando Dice el hambre, ya me está pegando Yo le dije aguantate mi vida Y en mi casa le di su comida Aprieta el paso, que nos vamos a mojar Acércate mi negra, que te quiero acurrucar Aprieta el paso, que nos vamos a mojar Cuidado con esas curvas, que te pueden derrapar Parece que va a llover Y arián, ¿y a quién conocemos, guán? Si fueron toda la mina, guán Vamos al baile